Hola amigos de Iago TV, nos encontramos acá en el Hotel Antofagasta junto con mis compañeras, a punto de comenzar la prueba de traje de baño para Mi Mundo Antofagasta 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos finalizado la prueba de traje de baño, espero que nos sigan en las redes sociales de Iago TV y Miss Mundo Antofagasta 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!